Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna mostró interés en fichar a un delantero de Uruguay que juega en Argentina. Santos Laguna continúa con su pretemporada de cara al comienzo de una nueva temporada. Luego del mal rendimiento en la clausura 2024, los guerreros quieren mostrar otra imagen en el Apertura 2024. Por esto mismo, la directiva está buscando futbolistas para sumar al plantel y brindarle más opciones a Ignacio Ambriz. Una de las posiciones que quiere reforzar Santos Laguna es la de delantero. En este sentido, sonaron los nombres de Rodrigo Aguirre de Rayados o de José Juan Macías de Chivas, entre otros, pero aún no hay certezas. Y en las últimas horas aparece un delantero nuevo del que habría mostrado interés el club lagunaro. El delantero uruguayo que quiere Santos Laguna. De acuerdo a la información del periodista argentino Nahuel Ferreira, quien se define como especialista del mercado de fichajes, Santos Laguna consultó por la situación de Mauro Méndez, futbolista de Estudiantes de La Plata. Según la fuente mencionada anteriormente, el equipo argentino está dispuesto a negociarlo siempre y cuando llegue una oferta que le convenga. El valor de Mauro Méndez es de 2 millones de euros, de acuerdo a Transfer Market. El delantero siempre suma minutos en estudiantes, pero por lo general ingresa desde la banca, porque el titular del conjunto argentino es Javier Correa, justamente un exjugador de Santos Laguna. Mauro Méndez convirtió 7 goles en 21 partidos durante este año. Por otro lado, José Juan Macías se aleja del Santos Laguna y se acerca a Cruz Azul. Cruz Azul ya tiene amarrado el fichaje de Giorgius Yacumatis para el próximo apertura 2024. Según los reporteros de prensa, el delantero griego reportará a La Noria el próximo miércoles 12 de junio en el centro de entrenamiento del club, para someterse a los exámenes médicos correspondientes y posterior firma de contrato. Según Fabricio Romano, el gurú del mercado de pases del Júmen Internacional, Yacumatis firmará hasta el 2028. No obstante, Cruz Azul podría estar por la labor de firmar otro delantero. Y es que además de la baja del Toro Fernández, quien no jugaría con el equipo recién hasta la jornada 10 del próximo torneo, el bajo nivel de Ángel Sepúlveda también preocupa. De ahí a que José Juan Macías sea uno de los tantos subbolistas que han estado en la órbita de la máquina para la próxima ventana de pases. El delantero mexicano no cuenta para Fernando Gago, quien lo condenó al ostracismo en Chivas de Guadalajara. Desde entonces, José Juan es uno de los objetos de deseo de varios clubes de la Liga MX. José Juan Macías cada vez se aleja más de Santos Laguna. Las negociaciones están en la cuerda floja. El refuerzo que más quería en Brice podría no llegar a la comarca tras no arreglar el problema del salario. Lo buscan León, Cruz Azul y Mazatlán, escribió en redes sociales Axel Ramírez, un insider de Santos Laguna. Por último, Carlos Ahumada, ex directivo de Santos Laguna, fue detenido en territorio panameño. El periodista Ciro Gómez le iba a conocer la noticia a través de su programa de Grupo Fórmula por la mañana, en el cual informó de la detención de este empresario en el país panameño. Ahumada había solicitado en el pasado mes de abril un amparo contra el señalamiento por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía. Sin embargo, fue detenido por las autoridades mediatorias de Panamá. No obstante, el empresario podría quedar en libertad en caso de que México no emita ninguna solicitud de extradición o no proceda jurídicamente en las próximas 24 horas. Carlos Ahumada se dio a conocer en el fútbol mexicano cuando intentó formar parte del balompié en la cuestión directiva en el 2002 al comprar al equipo León. En aquel año, el entonces propietario de los Panzas Verdes, Roberto Cermeño, recibió la recomendación de entrevistarse con el empresario y tras su plática detectó algunas irregularidades en las intenciones de Ahumada, quien según sus palabras le había pedido fiado, además de que una de sus promesas era llevar al equipo Esmeralda al entrenador César Luis Menotti. Al final, el empresario leonés vendió al equipo por 5 millones de dólares a Ahumada en pagarés, pero en dos meses descendió el equipo. Vino el estira y afloja, el argentino ya no quiso pagarle a Cermeño que lo demandó y le devolvieron el equipo. Un año después, 2003, Ahumada lo volvió a intentar con Santos Laguna al que se lo compró al grupo modelo. 12 meses después, el equipo lagunero estaba al borde de la quiebra y el descenso. Vinieron las acusaciones contra Ahumada y el equipo que quedó a la deriva fue devuelto por Hacienda a grupo modelo.